No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es jueves 16 de mayo, en esta séptima semana de Pascua, el Evangelio que compartimos con ustedes se toma de San Juan, capítulo 17, del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la Palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Somos uno, a fin de que sean uno en nosotros. Y el mundo crea que tú me has enviado. Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que su unidad sea perfecta. Y así el mundo conozca que tú me has enviado. Y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemple mi gloria. La que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Y esto han conocido, que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer. Para que el amor con que me amas, esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Esta unidad que suplica Jesús a su Padre, unidad perfecta también para los discípulos por la que ora Jesús, podría ser para nosotros un poco más accesible si hacemos nuestra una oración de la Beata Isabel de la Trinidad, citada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así, Dios mío, Trinidad, que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada, y en lugar de tu reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo estaré allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración entregada sin reserva a tu acción creadora. Es como la voz del Padre dirigiéndote su palabra, te dice ahora, hijo mío, hija mía, busca siempre la unidad perfecta de la fe, de la esperanza y de la caridad que puedes alcanzar en la persona de mi hijo amado, en el que es uno conmigo, en el que conoce y hace partícipe de la unidad perfecta a mis amados hijos e hijas. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi hijo amado, de Jesús de Nazaret te ofrezco continuamente el tener parte en el misterio de la comunión trinitaria, en el misterio del amor que se dona a quien reconoce a Jesús como mi enviado, a quien manifiesta ante el mundo que el amor de los seguidores de Jesús es el amor eterno, dado a conocer por su misterio pascual y por su revelación de mi paternidad. vive como hijo mío en el mundo, anunciando, proclamando, celebrando el amor de Dios que conduce a la unidad perfecta, a los renacidos, a la vida por la resurrección y por la vida plena de mi divino espíritu que doy a los que creen en Cristo. Padre, gracias, porque Jesús sigue orando para que la unidad de los creyentes sea perfecta. Concédenos tu Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, Espíritu de la unidad, para alcanzar junto la tan alegrada comunión de todos los creyentes entre sí, para que el mundo crea y se salve. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigan pasando un feliz día.